A la cuenta de 3, 2, 1, ¡Combate! El día lunes, eliminación. El día lunes, otro más, se va, ¡Combate! Comienza muy pareja los dos. Macarena y Alejandra. Alejandra, pese a que tienen los dedos minúsculos, hace el nudo rápidamente. Macarena. Se le ataca el nudo en la barbilla, pero continúa Macarena. Vamos, 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 apúrese Macarena. Bien Macarena, alcáncela, alcáncela, alcáncela. Nada está dicho, nada está dicho. Pero Alejandra no se quiere quedar atrás. Alejandra se quiere imponer y parece que lo va a hacer porque va a tocar la campana. Aquí no hay rojo. Aquí no hay rojo. ¿Y usted por qué paró? Aquí no hay rojo. Compare, sigue, que sigue. Compare, sigue, que sigue. Póngase, pues...